Buenas tardes compañeros, os voy a presentar otro de termia que hemos montado. Esto es un sistema de, en este caso es la Panasonic Acuarea Alain One, modelo de 12 kW y tiene un depósito de ACS de 185 litros con acero en oxidable quirúrgico. Muy bien aislado, que viene aquí dentro. Desde aquí salimos con una bomba hasta un depósito de energía de 50 litros, que también lleva su aislamiento muy bien aislado. Y de aquí tenemos una bomba circuladora que lleva el agua en el interior de la casa, en este caso con radiadores, radiadores convencionales de aluminio, calculados para ir a 50 grados más o menos. O sea, mucha gente le dice que los radiadores no funcionan. Hemos estado probando y sí, funciona muy bien a 50 grados. Es otro confort, no llegan a 70 y la máquina trabaja muy bien. Y son capaces de aumentar la temperatura en la vivienda. O sea, que estamos muy contentos. Es la primera que contamos con radiadores, pero estamos muy contentos de su rendimiento. Nos encontramos en el interior de la vivienda y ahora mismo tenemos 14 grados exterior. la está trabajando para ACS y tenemos el ACS ahora mismo a 55. La casa, habiendo 14 grados exterior y la hemos puesto en marcha hace unas 8 horas, ha sido capaz de subir a 21, llegando a unos menos 2 grados en toda la noche. , , Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.